Hola amigos, voy a afilar hoy un cuchillo cebollero de 8 pulgadas de la marca Tuorink, fabricado en acero VG10 y con cobertura de damasco, según dice aquí. Vamos a probar qué tal se comporta con las piedras y hablaremos al final del vídeo de este tipo de cuchillos chinos con acero VG10. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya está el afilado completo de este cuchillo y sobre este tipo de aceros, sobre este tipo de marcas hay algo que os quiero decir. ¡Gracias! Este es el resultado después de haber pasado por una 400, una 1000 y una 5000. No sé si la cámara lo captará o no, pero el corte no es todo lo suave que debería ser un cuchillo fabricado en VG10 después de pasar por estas tres pruebas. ¿Cuál es la diferencia con el resto de cuchillos de VG10 que he afilado hasta ahora? Como puede ser este, o como puede ser este, aunque bueno este es VG Max pero es una variación pequeña del VG10. La principal diferencia es que esto está fabricado en China y yo no sé a qué se debe que el VG10 chino sea auténtica basura. No sé si es porque no es VG10 de verdad y es otro acero con otra aleación y lo llaman así, o si es VG10 pero el tratamiento térmico no es bueno. No sé por qué, pero el acero chino VG10 no es bueno, se desmigaja. Si no os habéis percatado darle para atrás al vídeo y volver a cuando estaba afilando sobre la piedra del 5000. No la he limpiado de hecho para que se vean todas las marcas que deja sobre ella, todas las incrustaciones que deja, eso es señal de un acero muy blando por lo general. Hasta ahora cuanto más blando el acero y más malo el cuchillo más me pinta la piedra, porque más facilidad tiene para desprender la partícula. No solo eso, no solo pinta mucho la piedra, sino que me ha pasado algo que no me había pasado con ninguno y es ese sonido de arenilla, ese sonido crepitante como de pasar el cuchillo por la piedra y que entre medias hubiera arenilla. Eso es el acero desmenuzándose. El VG10 chino, ya lo había leído en algunos foros y lo había visto en los vídeos de otros compañeros afiladores, el VG10 chino se desmigaja, es un acero muy blando, se deshace y en general no es recomendable. Es muy tentador, entiendo que es una tentación fuerte el ver un cuchillo de VG10 de Damasco a un precio de 30, 40, 50 euros... Pero bueno, como dice el refrán, el dinero del pobre va dos veces, comprar este cuchillo es como no comprar nada. Solo hay que ver que el mango está hueco, es de plástico y bueno, esto ya da una idea de la calidad. El Damasco es muy bonito, es un parátor precioso, no sé si es Damasco de verdad o es sucedario de Damasco, como hay algunos por ahí, pero es precioso. El acero brilla muchísimo, lleva estampado aquí, bueno, lleva grabado que es VG10, entonces invita a comprarlo. Pero luego en la realidad estos cuchillos no son buenos. Espero que os haya sido útil el vídeo, espero que hayáis sacado algo en claro y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.